Estamos en un escenario ahora con 21.000 oficinas, pero que en cualquier caso esas oficinas debían de estar mucho más operativas desde el punto de vista de la asistencia personal. En segundo lugar, como también se ha puesto de manifiesto, para la España rural, el centro de España, lo que hay es que volver a restablecer las oficinas móviles, esos autobuses con horas fijas, días fijos, para evitar esa desbancarización.